¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un... bueno, voy a mostrarles unos productos de Costal Essence que me han enviado y que están súper buenos. La verdad que he abierto algunas cajitas y sí me gustaron. Así que voy a estar enseñándoles. Pero antes de empezar con este video, si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal y también activar sus notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un videíto y así no se pierda ningún maquillaje, ninguna muestra de producto. Bueno, así que voy a estar mostrando solamente productos de Costal Essence, de las paletas y voy a hacer un poquito de muestras en la mano. Así que para que ustedes puedan... No se olviden que en la cajita de información también les voy a estar dejando el indirecto de Costal Essence para que si es que les gustó, les interesó algún producto, puedan ir a checar su tienda y ver los envíos. Son internacionales, así que no hay problema, mandan a cualquier país. Bueno, Kimuchitas, me llegó en esta cajota de aquí. Como pueden ver, es súper... pues es grandecita. No han visto, la caja es súper grande, así que no alcanzó, no entramos la caja y yo aquí sentados. Así que primero voy a estar enseñándoles las brochas. Me vienen así. Estas brochas de aquí es... pues es grandecita. Es otra silla porque creo que no me voy a aguantar mucho tiempo parada aquí. Así que voy a poner la caja en la silla y de ahí les voy mostrando los productos. Listo, Kimuchitas. Las brochas, bueno, este de aquí es en su cajita, pues la que trae donde guarda la brocha. Son en negro. Y las brochitas, pues aquí ya ven que es así. Trae todas estas brochas de aquí, que son... Ahí tiene el nombre de cada... pues para qué utilizarlo cada brocha. Bueno, esto de aquí es el... pues la casita de las brochas. Está muy bonito. Uy, trae aquí para hacerle su... abrirlo. Y las brochas son así. Vienen con sus respectivos, pues, plastiquitos, como todas las brochas, ¿verdad? Así que esta de aquí como que se salió del... De la... Del plástico y como que se arrugó un poquito. Bueno, esto es de aquí. La verdad es que las brochas están súper suavecitas. No sé si lo pueden notar ahí. Los pelitos súper, súper, súper suavecitos. Y el mango es de esta manera. Así. Y aquí trae este... Aquí trae, pues, la marca Costal Essence. Y es de este modo. Listo, ya he quitado la envoltura. Así que estas son las brochitas. Me gustó. Esta es una lengua de gato, que para aplicar la base también. Funciona súper bien una vez. Esta de aquí para aplicar iluminador en el hueso de la ceja. Esta de aquí para aplicar corrector. Esta de aquí, pues, para ponerte un poquito de iluminador en la parte lagrimal. Y este de aquí, pues, la verdad es que esta brochita me gustó. Pues, para difuminártelo en la parte de aquí. O también puede ser que lo agarres para que difumines un poquito de corrector. También te serviría. Aquí, la brochita que está aquí es más grandecita. Que puede ser para la ceja. O también puedes agarrarte esta brochita que trae otra. Que es para la ceja, pero es más pequeñita. Y lo que me gustó es que es fina. No es tan gorda. Y para así la ceja se haga más bonita. Y también trae su... Bueno, estas brochitas que siempre a mí me gustan mucho. Porque lo utilizo para muchas cosas. Que puede ser para delinear o también para hacer el corte. Así que, también muy buena. Esta de aquí para poder aplicar rubor. O ponerte polvo. Y estas de aquí para difuminar sombra. Como pueden ver ahí. Y también súper bonitas los pelitos. Bien... ¡Ay! 10 suavecitos. Casi me cae. Bueno, eso sería todo de este set. Luego también me mandaron esta paletita de correctores, chicas. Que no la he llegado a probar. Yo voy a estar subiendo videos seguidos aquí en el canal. Probando todos los productos de Costal Essence. Con cada producto. Así que también voy a hacer un video de cómo hacerse contorno y todo eso. Así que viene así. Con su... Este... Con su bolsita de protección. El... Pues el material de aquí es cajita. Así de cartón. Y en la parte de adentro. Pues es así. Ahí trae su plastiquito de protección también. Para que las... Pues no se yinque ni nada. Pues para que no le caiga sucio también. Y lo que me gustó es que trae bastante coloritos aquí. Aquí para hacer el contorno. Y aquí para hacer pues las correcciones de la luz. Las ojeras y todo eso. Así que sí me gustó. Ahora vamos a ver qué tal funciona en los próximos videos. Que voy a estar haciéndoles un videíto. Utilizando pues esta paletita de aquí. Y otra cosa. Bueno, este de aquí. También en su bolsita. Y aquí es un... Son rubores. Miren qué hermosos están. Y también trae pues el plastiquito aquí que ya lo puse encima. Pero son rubores. Están... Bueno, para mi gusto. Yo creo que están muy fuertecitos. Para ponértelo pues este... Esto de aquí. Pues aquí de rubor. Como que muy fuerte, ¿verdad? Pero yo los voy a usar como sombra. Porque claro que están súper bonitos. Como para utilizarlos de color. Para las... Pues para las sombras. Para la sombra de transición. O un maquillaje colorido. Así que por ese lado sí. A ver, vamos a ver su pigmentación. Voy a estar agarrando aquí un poquito. Luego aquí un poquito. Y luego este de aquí. Ok. Y ahí ya ven. Ahora. Ahora voy a estar colocándolo pues aquí. Yo estoy mal haciendo esto. Pero ya ven. Este es el color. El más. Pues este de aquí. Y luego este de aquí. Que... Este de aquí como rubor. Yo creo que sí. Porque está bajito. Y tiene un tono bonito. El de aquí como que lo siento muy fuertecito. Como para usarlo de rubor. Pero la pigmentación está hermosa. Está muy bien. Bueno. Luego esta paleta de aquí. Que vino toda bien sellada. Es de correctores. Así que voy a quitar. Lo que me gustó mucho. Es que las flores que trae pues la paleta. Y todo súper bonito. Y ahí pues su marca costales. Así que voy a abrirla. Y estos son los colores de los correctores. Que trae aquí. Que también para hacer contorno. El verdecito. Y aquí para pues a dar luz. Y así. Y un blanco. Ah no. Y un color pues. Este de aquí no sé. Es un brillo. Es un corrector brilloso. La verdad es que voy a investigar. Así que bueno. Estos serían los colores. Y la paleta está muy muy bonita. Esta de aquí también vino sellada. Así que voy a estar cortando por aquí. Es una. Es como un cofrecito. Pero de brochas. Así que. Y ahí está. Ay que bonitas. Miren que bonita. Trae el espejito. Y sus brochitas. Dejen que voy a voltearla para hoy. Miren sus minis brochas. Está súper bonito. Traen el mango. Pues la marca. Súper suavecita la brochita. Aquí mochitas. Y aparte que está bien pequeñita. Y bien bonita. Luego. Trae esta de aquí. Que tiene en los dos lados. Que también están súper suavecitas. Bueno. Aquí trae un delineador. Yo creo. Negro debe ser. Está sellado. Así que yo después ya lo abro. Y bueno. Trae un delineador. Y pues. Las brochitas. Que están. Pues están súper bonitas. Están súper suavecitas. De Costa de Sens. Es un. Bronceadores con. Este rubor. Y miren que hermosa está. Y la verdad es que está grandecita. No es. No es pequeñita. Así que. Esta de aquí. Voy a abrirla. Y la abrí por el. Por otro lado. Bueno. Así. Luego. Wow. Miren ese iluminador. Ok. Abriéndola. Pues trae estos. Ay qué bonitos. Por Dios. Están súper bonitos. Miren esto de aquí. Miren esto. Se ve súper bonito. Y bueno. Acá está un rubor. Pues casi le meto el dedo. Aquí para hacerte el contorno. Aquí también puedes utilizar como. Un bronceado. Pero tiene un poquito de brillo. Pero este de aquí me gustó como rubor. Este color sí me gusta siempre como rubor. Bueno. Estos de ahí. Pues para sombras o algo así. Y este de aquí también está súper interesante. La verdad es que sí. Está muy bonito. La presentación de la paleta. Sí me gustó bastante. Ustedes qué dicen. Déjenme en los comentarios. Qué opinan de los productos. La verdad es que. Este en especial. Sí me gustó mucho. Está muy hermoso. Bueno. También mandaron. Una cajita. Pues de esta paleta. Que es de colores metálicos. Vamos a ver qué tal trae. En su. Trae su plástico también. Como siempre. Aquí la paleta es. Bueno. Es de. ¿Cómo se llama esto? Plástico. Así que. Voy a estar. Y en la parte de adentro. Pues trae aquí unas brochas. Bueno. Estas de esponjita. Y aquí las sombras. Como ven. Tiene colores súper. Este. Brillosos. Ay. Me encantó. Ese amarillo. No. Ese amarillo. Sí. Sí. Ese amarillo. Me estoy viendo mal. Bueno. Estos de aquí. Están muy buenos. Bueno. Ahora que. Pues estamos en invierno. Por aquí. En Japón. Voy a estar utilizando. Para hacer maquillajes. Pues. Invernales. Sí. Colores metálicos. Así que. Bueno. Estos son los colores. Voy a meterle un poquito el dedo. Para hacerles unas muestras en la mano. Así que. Ahorita regreso. Bueno. Agarré estos cuatro tonos. Así que los voy a estar colocando aquí. Y yo soy mal haciendo esto. Dios. Pero. Wow. Uy. Este de aquí. Me salté. Uy. Este de aquí. Les dije que soy mal haciendo esto. Pero. Como han visto. Y este de aquí. Ni siquiera pintó el dedo. O sea. Soy mal haciendo esto. Bueno. En fin. Esa es la pigmentación. Está muy buena. El verdecito. Me encantó. Este de aquí. También. Pero. Le hice mal. Pues la pasada esta. Que no me sale muy bien. La verdad. Tengo que practicar. Están muy buenos los colores. Así que. Ya en otro tutorial. Pues ya les enseño. Qué tal pigmentación tienen. En los ojos. Miren. Un set de brochitas. De siete brochitas. En una carterita. La forma. Y bueno. Aquí la abren. Y adentro. Vienen. Pues las brochitas. Aquí está. Y así. No veo. Trae esas brochitas. Vean. Está súper bonito. Se miran muy divino. Ya le quité. Como pueden ver. Es un set chiquito. Pero completo. Se podría decir. Miren. Este de aquí. Para picarte. Pues el rubor. El contorno. Y eso. Este de aquí. Me gustó mucho. Para la parte. Aquí inferior del ojo. Para que no se te haga. Como de panda ahí. No se haga muy grande. Este de aquí. Pues para aplicarte sombra. Este. Más. Este. ¿Cómo se dice? Esos brillos. Y este de aquí. Pues para hacerte el corte. Y este de aquí. Para pues dar una difuminadita. Está súper suavecito. Los pelitos. Y miren. Este de aquí. Que es para la ceja. Y este de aquí. En especial. Me encantó. Miren. Para hacerte. Pues el delineado. Yo nunca he tenido una. Una. Pues. Una brochita. Así. La verdad es que la adoré esta. Así que viene con el. Pues. La parte de doblada. La del. Esto. 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 No sé cómo se llama. Eso. Y bueno. Y eso. Si me gustó mucho. La verdad. Porque. Ahí. Ya se cayó. Porque no tengo ningún. Bueno. Una brochita delineadora. Así. Que. Bueno. Siempre miraba. En John. Videos. Pero. Nunca. No sé. Qué tal se delineara con esto. Pero. Yo después. También voy a estar probándolo. Para mostrarles. Qué tal funciona. Pero si me encantó esta. Realmente. Me encantó. Hacer un. Bueno. Un maquillaje fácil. Utilizando todo. Estos. Estas brochitas. Está muy bonita. Aparte que. Nomás no la puedes utilizar. Bueno. Y aquí tiene su. La partecita. Su cierre. Para guardar algunas cositas. Por aquí. Y en la parte de aquí. Pues. Esto de aquí se quita. Ya que. Está. Solo de protección. Vean. Pero no lo voy a quitar. Para que no se raye. Así que. Vamos a dejarlo ahí. Para que esté bonito. Bueno. Otra cosa también. Esto de aquí. No sé qué será. Voy a cortarlo. Está cerrado. Bueno. Estos de aquí. Son unas sombritas. Pues. Individuales. Pero. Ni idea. Ah. Sí. Tengo una paleta. Madre mía. Que ya me acordé. Ahí lo voy a poner. Son unos. Este contorno. Si hay que diga. Un. Rubores. Estos de aquí. Vean. Qué bonitos. Y son bien chiquititos. Bien chiquititos. Así que. Esos. Miren ahí. Los colores. Que son. Así que. Están bien curiosos. Porque están bien chiquitos. Y yo lo usaría más como sombra. La verdad. Y. Aparte vino. Una brochita. Ahí metido en ese. En ese. Esto. Es de un set grande. Pues. De esta. De estos de aquí. Vean. Que ahorita les voy a mostrar. Así que. Estas dos pequeñitas cosas. También vino. Bueno. Aquí está. Esto del. De esta brocha suelta. Que está aquí. Pues aquí toda la colección. De sus brochas. Vean. Wow. Ay. Esto sí me emociona. Miren. 24 brochas. Chicas. Wow. De verdad. Esto de aquí sí me encantó. Miren. Este. La parte. Ahí me pica. Aquí. La parte. O sea. Me gustó el material de la bolsita. Donde trae las brochas. No sé si puedan. Pues. Verlo ahí. Vean. Y aquí es la marquita. Trae como aquí. Imán. En esta zona. Para que agarre. Es imán. Y pues cuando la abres. Pues llega a. Y se abre así. Y todo a estas brochas. De que wow. Vean. Vean. Que hermoso. Ya bueno. Vamos a ver si están suaves. Wow. Están súper suavecitas. Chicas. Ahorita voy a. A. Quitarle todo. Pues todas las. Las bolsas. Porque si no van a ser mucha bulla. Para estar hablando el video. Ahorita. Bueno niñas. Ya lo he quitado. Y las brochitas. Pues aquí voy a acercar bien. En la cámara. Para que puedan ver. Y miren. Aquí traigo. Bueno trajo otra brochita. Pues así para delinear. Que con el manguito. Me he doblado. Como pueden ver. Una brochita más chiquita. Una para hacerte la ceja. Otra para poner. Pues un poquito de iluminador. Para hacerte el corte. También puede funcionar esto. Limpiar la ceja. Y bueno. Vean aquí que son para difuminar. Y las brochitas. Realmente están súper. Súper suavecitas. Chicas. Esta de aquí me gustó. Para pues. Para dar profundidad a tu ojo. Está muy bonita. Esta de aquí no la saqué. Porque luego se. Se puede. Se deslaborotan los pelos. Esta de aquí. Por fin. Para. Esta para limpiar. Lo que es. Pues. La parte de la ceja. Cuando te la haces. El corrector. Me gustó mucho por eso. Aquí una brochita más gordita. Esta de aquí. Para aplicar pues la base. Y esta de aquí. También para aplicar la base. Yo vi. Un video. Así que una chica. Se está aplicando con una base. Bueno. Con una brocha así. Y bueno. Aquí las brochitas estas. Mira. Está. Super. Super. Suavecito. Los pelitos. Eso también lo que me gustó. De. Aquí de esta. Pues de esta enorme. De brochas. No voy a quitar las brochas. Porque luego me va a. Demorar mucho. Poniéndola cada una. Así que bueno. Este es el de aquí. Que tiene 24 brochas. Y está muy. Muy. Muy bonito. Chicas. Bueno. Otra cosa también. Que enviaron. Fue esta caja de aquí. Que trae esta paleta. Esta. Esta. Y esto. Y esto. Todo eso. Así que voy a abrirla. Para ir mostrándoles. Pues poco a poco. Unas pequeñas brochas también. Un set pequeñito. Estas son las brochitas. Y aquí trae pues. Unas indicaciones. Para que. Las brochas. Así que bueno. Pues estas de aquí. Están muy bonitas. La verdad. Para llevártelo así. Cuando. Pues te vas de viaje. Esta pues tiene imán. Y está súper bonito. Y bueno. Aquí. Esta paletita de aquí. Que es de. Plástico. La cajita. Bueno. El material. Deje en oro. Ay. Ok. Y en la parte de aquí. Trae pues. El plastiquito. Y estos son los colores de sombra. La verdad. Es que. Me gustaron mucho. El amarillo. Y el morado intenso. El azul. Están muy bonitos. No sé. Qué maquillaje crearé. Voy a ver. Qué hago. Y yo les voy a estar colgando en el canal. Así que estén atentas. La otra paletita. Es también de plástico. El. Pues lo de. Uy. Pues lo de la parte de. De. De esta cajita. Y. Trae su. Como ven. El plastiquito. Y en la parte de aquí. Pues son los correctores. Que de veras. Tengo un montón de correctores. La verdad. Ahora. En varias paletas. Así que. Aquí parece el contorno. Aquí colores. Medio lila. Y verdecitos. Y para hacerte. Pues lo de las ojeras. Las correcciones. Así que. Bueno. Con esta paleta. También estaré haciendo. Otro video. Y la última paleta. Que vino. En esa caja. Es esto de aquí. Que es. Bueno. Esta paleta. La de aquí chicas. Le metí la uña. Y ahí bien lo saco. Yo le ando metiendo la uña. Así que. Bueno. Esta parte de aquí. Son sombras. Y la parte de aquí. Son rugores. Así que. Si me gustó mucho. Voy a hacerles. Un poquito. Pues. Unas muestras. Ando aterrorizado. Miren. Miren. Así que lo voy a poner. Pues aquí. Y ahí ven. Esa pigmentación. Está hermosa. Así que ya pronto. Lo estaré haciendo en maquillaje. Pues. Neutro. Yo creo. Con esta paleta. Y bueno. Aquí otro set de brochas. Chicas. Este de aquí. Pero trae. Pues aquí. Es color blanco. Y trae. Ocho. Ocho brochas. Dice. Si. Ocho brochas. Estas de aquí. Viene. Esta de aquí. Si trae poquitas. Pero trae. Pues brochas para. Aquí pueden ver. Para este. Para la base. El condorno. Y un poquito para las sombras. Si pueden creer. Que no tengo casi yo ropa blanca. Porque me da miedo. Siempre en sucio. Así que. Vamos a dejarlo. Este. Así. Y ya que tiene. Pues. Ocho brochas. Pues no son muchas. Así que voy a enseñar. Así que voy a enseñarles el otro. Les voy a enseñar. Este paquetito de aquí. De. 22 brochas. Esta trae más brochas. Así que. Son 22 brochas. Y esta. En moraditos. Están súper bonitas. Así que. Esta aquí vamos a abrirla. Y esta de aquí también es igual. La otra. Al de Seth grande. Que traía. No me acuerdo cuantas brochas. O sea que traía bastante brochas. Que también tiene así como su carterita. La carterita. Y aquí dice. Pues costalesense. Así que. Aquí. Es imán. En la parte. Uy. Pues sí. Pues sí me cae. En la parte de aquí se abre. Y pues ahí ya vienen las. Lo que son las brochas. Uy. Lo que son las brochas chicas. Y como pueden ver. Trae pues esto. Es su protección. Voy a quitar las bolsas. Y regreso. Lo último de todas estas cosas. Ahora les voy a enseñar. Seis paletas de costalesense. Que vinieron aquí. Son estas seis de aquí. Así que. Voy a estar. Voy a aquí. Voy a presentar la primera paleta. Es esta de aquí. El material de aquí. Es de cajita. Así que. Por ese lado. Está bien. Porque a mí los de plástico. No me gustan mucho. Porque a veces. Cuando se te cae. La sombra. Se te golpea mucho más. Y pues no es bueno. Y bueno. Los colores son estos de aquí. Como pueden ver. Están súper bonitos. Son colores. Como para las personas. Si no les gustan mucho. Los colores. Los coloridos. Son más dramáticos. Se puede decir. Como góticos. O algo así. Yo lo veo. Estos tonos. Bueno. Menos estos. Pero los de aquí. Pues sí. Así. Y bueno. Están bien bonitos. Así que no sé qué maquillaje. Me lanzaré con esta paleta. La otra paletita. Pues. La otra paletita. Es esta de aquí. Que tiene colores. Como. Este. Ahí aguantenme. Se está cayendo. Su plastiquita. Ya luego lo recojo. Son estos colores. Ay. La verdad que estos. Están súper bonitos. Me gustó este. En especial. Y bueno. Este marrón también. Voy a estar subiendo maquillajes. Con cada paleta. Así que. Con estas seis paletas. Voy a estar subiendo seis videos. Pues con un maquillaje. Así que no sé qué maquillajes. Pues voy a hacer. Esta paletita de aquí. Me gustó mucho. Porque. Trae puro colores mate. Como pueden ver ahí en pantalla. Puro colores mate. Y bueno. A mí me gustan mucho los colores mate. La verdad. Así que. Pronto. Esperen los videos. Otra paletita también. Es esta de aquí. Que creo que es un poquito más clarita que la otra. Y esta trae estos tonos de aquí. Que son. Uy. Aguantenme. Ahí. Colores oscuros. Los demás son más claritos. Lo veo como una paleta. Que trae colores. Pues. Pues es una paleta elegante. Se podría decir. Bueno. Para mi opinión. Yo creo que sí. Porque no trae muchos colores vivos. Así que. Esta de aquí. Está muy bonita también. Y bueno. Esta de aquí. Que es como un tono marroncito. La paleta. Así que. Espérenme. Avántenme. Que voy a. Quitar esto de aquí. Listo. Y esta de aquí. Pues trae colores rojos. Este de aquí es un rojo. Si no me equivoco. Este de aquí. Pues yo creo que. A ver. Ok. Este de aquí es un marroncito. Pues más o menos así. Pero esta paleta también está muy bonita. Porque trae al menos unos colores. Oscuritos. Para poder combinarlo con lo que es lo de arriba. Hasta por aquí. Y sí. A ver. Voy a meterle el dedo a este. Ok. Porque. No quiero meterles el dedo. Wow. Que pigmentación. Wow. Está súper pigmentada la sombra. Si pueden ver. Súper pigmentación. Este tono. Este maquillaje me aviento. Bueno. Aquí. Esta es la. La quinta paleta. Porque me falta una. La quinta paleta. Así que. Estos colores trae la quinta paleta. Que es. Estos colores de aquí. Y trae un morado súper intenso. Aquí un moradito. Son rosa. Un marrón. También yo creo que son colores como que. Bien. ¿Cómo les digo? Una paleta de colores para las personas que no les gustan los colores. Pues muy. Como un verde. Un amarillo. O. Bueno. Esa clase de colores. ¿No? Es una paleta muy bonita también. Por último. Es esta paleta de aquí. Chicas. Que. Yo creo que es mi favorita. Bueno. Mi favorita es esta. Y la que es de puro mate. Porque. Esta de aquí. Esta por dentro. Es así. Trae. Miren. Esos colores como que. Otoñales. Ahí está. Trae unos colores otoñales. Y está muy bonito. Y. Bueno. Para el invierno también. Unos colores así como marroncitos. Bueno. Y todos esos colorcitos. Aquí está muy bonito. Este doradito. Y este marrón. Marrón medio. Medio clarito. Y este de aquí. Oye rojito. No lo llego a ver bien. Y este de aquí. Creo que me ha anaranjado. Bueno. Más o menos ladrillo. Bueno. Esta paleta de aquí. Sí me encantó. Se ve súper hermosa. Vean nomás los colores. Está muy 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 bonita. Y ahí vamos a probarle pues aquí. El. Es un rosadito. Yo creo. No. Es un moradito. Es como un morado. Y ahí está el color. Uy. Está también muy bonito el color. Voy a hacer unos maquillajes bien perrones. Chicas. Bien perrones. Así que ya. No se pierdan los siguientes videos. Y ya por último. Este es el último producto que vino en la cajita. Eh. Bueno. En la cajaza. Es un primer para sombras. Así que. Voy a estar. A ver. Primer para sombra. Viene así. Bueno. Si trae suficiente yo creo que para hacer primer. Así que. Vamos a ver qué tal. Qué color es. Ay. Ojalá que sea blanco. El primer es así chicas. Como que. Es. Aceitoso. Se podría decir. Tiene como un aceitito. Así como que. Para las chicas que. A veces mi párpado de mí es muy seco. Y las sombras no quieren agarrar. Pues yo creo que. Estaría bien. No sé. Qué tal será. Aplicando las sombras. Con este primer. Bueno. Nunca he probado. Así que. Y bueno. Mis kimochitas y kimochitos. Bueno. Espero si les haya gustado este video. De enseñando los productos de Costalesense. Que a mí sí me han encantado. Están muy bonitas. Y las brochas me han impactado. Y las sombras también. Y ya muy bueno por usar todas las paletas. Así que. Sí. Espero que les haya gustado. Vayan a checar su tienda. Que les voy a estar dejando aquí abajito. En la cajita de información. También. No se olviden. Seguir. Pues. Mi canal. Para que. Si es que son nuevas. Para que así no se pierda ningún videito. De los productos que voy a estar subiendo ahora. Pues. Maquillajes con las paletas. Y las brochas. Y los correctores. Y para ver. Qué tal funcionan todos. Y bueno. Y ahí poco a poco. Ustedes ven. Si vale la pena. O si los compran. O pues. Si no los compran. En fin chicas. Ahora sí ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por ver este video. Hasta este punto. Si aún no me siguen mis redes sociales. Pueden seguirme. Está aquí abajo. Y que. Ya nos vemos. Chau. Chau.